Música Que tal mis amigos de Boxeo Maravilla Y el avioncito de Boxeo Maravilla se dirige a Francia Más precisamente a la ciudad de San Quintín Porque uno de los nuestros se presentará en aquella ciudad europea Miguel, el surba costa, el muchacho de Villa Gobernador El Galvez que lo ha dispuesto a conquistar Francia Y nos dice cuan las oportunidades hay que aprovecharlas Voy por el triunfo de mi carrera No porque no se haya enfrentado a grandes exponentes Que si se lo enfrentó, como estamos viendo en las imágenes A la cobrita rueda, le sacó el invicto al mendocino de Juan Carrasco Ha hecho grandes encuentros con Araujo Le ganó también al trapo cancino Dice esto que es la oportunidad de su vida Porque es por un título internacional de la Ivo Este triunfo la va a posibilitar rankear en dicha organización Aquí está su rival, Guillaume Frinovis Un francés que también nos dice Juan, lo tenemos estudiado Es un muchacho que trabaja a la larga para ir rápidamente a la corta Porque le gusta fajarse Yo, vos me conocés Tengo buena distribución del perímetro a través de mis pasos De un lado hacia otro Lo voy a hacer recorrer Voy a proponer combinaciones cortas Y nuevamente al juego de piernas Que me va a posibilitar traerme el título para la Argentina ¡Vamos, surros todavía! ¡Chau!